Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras y inseguros. Te dejo frente al mar, descifrándote sola, sin mis preguntas llenas, sin mis respuestas rotas. Te dejo sin mis dudas, pobre es mal herida. Sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie junto y a todo. No creas, nunca creas este falso amor. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceros. Estaré en un lejano horizonte sin hora. En la huella del tanto, en tu sombra, en mi sombra, estaré repartido en cuatro o cinco pibes. De esos que nos miras, en seguida te sigue. Y ojalá pueda estar de tus sueños en la mente, esperando tus ojos y mirándote. Mirándote, mirándote, mirándote. Mirándote, mirándote. Gracias.